No pensé No pensé que pudiera perderla Ni que fuera capaz de dejarme Si su sueño llegaba a confiarme Diciendo que nunca podría olvidar Que misterio tan hondo en su vida Ha podido matar la ilusión Aquella que hoy tan solo es una herida Que sangra sin remedio mi pobre corazón Decime qué pasó No alcanzo a comprender ¿Por qué no me mirar corazón como ayer? Decime qué pasó No aumentes mi ansiedad Que ya no sé vivir sin saber la verdad La noche es más oscura Sin tus ojos, sin tu voz Tus ojos, ojos brujos Que trastornan mi razón Decime qué pasó No alcanzo a comprender ¿Por qué no me miras corazón como ayer? Ya no sé ¿Por qué rumbo encontrarla? Ni tampoco olvidarme su engaño Y a pesar del dolor de su daño No quiero ni puedo sino perdonar Sin rencores la llamo a mi lado Sin rencores la quiero otra vez ¿No ves que estoy muriendo poco a poco? Volve, vuelve mi vida Decime qué pasó Decime qué pasó No alcanzo a comprender ¿Por qué no me miras corazón como ayer? Decime qué pasó No aumentes mi ansiedad Que ya no sé vivir sin saber la verdad La noche es más oscura Sin tus ojos, sin tu voz Tus ojos, ojos brujos Que trastornan mi razón Decime qué pasó No alcanzo a comprender ¿Por qué no me miras corazón como ayer? No ves que estoy muriendo poco a poco Volve, vuelve mi vida Y decime qué pasó